Hola, como están amigos de BitTube, amigos de YouTube y seguidores de la página BuscandoCriptoDinero.com Los saludos a mi amigo Guillermo desde el norte de México Este día para traerles un video sobre las gráficas, como se ven las gráficas esta semana Entonces lo que he estado intentando hacer es dividir mis videos durante la semana Probablemente los jueves voy a hacer videos sobre gráficas Viernes, noticias que puse en la página, que son noticias importantes en la semana El domingo es el balance de mis resultados y la rifa de los 0.2 Litecoin Y los martes voy a estar dando un balance de BitTube, así un poquito más detallado Ya ahí como vaya pasando el tiempo, pues ya veré si relleno más días con otro tipo de videos O si alguno de los videos valdría la pena hacer varios en la semana Entonces pues voy a comenzar, este no va a hacer un análisis así súper técnico Porque todavía no me considero para nada un analista técnico Sigo muchos analistas técnicos, veo varios videos, información, cómo se analiza En base a todo eso, a las noticias, a todo el conocimiento que agarro Pues más o menos intento ahí jugarle al analista técnico Y tratar de interpretar las gráficas agarrando un poquito de todos lados Varios de los que sigo son bajistas O no que sean bajistas en cuanto a Bitcoin Si no saben en el mercado que estamos bajista Algunos otros son más, un poquito más positivos digamos Entonces escucho de varias posiciones ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Hoy es jueves 20 de septiembre Amanecimos con un mercado en 201.8 billones de dólares Este ha estado, el mercado básicamente oscilando He visto que ha bajado hasta 193 Ha subido hasta 204 billones en la última semana Entonces ha estado manteniéndose en este rango Lo importante, cada que baja Luego, o unas horas después empujan Y lo vuelven a subir arriba del 200 mil El volumen de las últimas 24 horas 12 billones Digamos que no es nada sobresaliente Pero tampoco es de lo más bajo Supimos el sábado de la semana O sea, el sábado que acaba de pasar Fue uno de los días más bajos con 3 billones Y después de ahí vino el bajón El lunes del Bitcoin Y la dominancia de Bitcoin anda en 55% Este aquí también Habíamos llegado a un tope como de 56.5 Bajó un poquito a 55 Y se ha estado manteniendo por ahí Y vemos Aquí las principales monedas Este se ve balance verde a esta hora XRP Está moviéndose muy rápido esta moneda El XRP Hace ayer se movió como 22% para arriba Hoy ya lleva otro 8 Ya vemos que anda en .34 Este casi casi .35 centavos de dólar Este llegó a tocar fondo como creo que .27 Entonces de .27 a .34 Ha crecido bastante Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle La gráfica Pero vemos aquí que No se está moviendo de acuerdo a todas las demás A Bitcoin y a las demás O sea, vemos Bitcoin como venía Digamos en esta tendencia Tuvo un bajón Vemos que Ethereum hace muy similar Bitcoin Cash Este... Varias monedas O Litecoin hacen lo mismo Y XRP Vemos que estaba abajo Y da una subida Y ahorita vamos a ver en la gráfica De TradingView Que acaba de dar otra Pequeña subida para arriba Entonces Se ven saldos verdes en general Las... En todas las principales monedas Y en sí En casi casi todo Este vemos No se ve ninguna de doble dígitos O sea, de 10% para arriba O para abajo Ah, bueno Mira, hay una Chainlink Que no sabe cuál sea esa Con 19.7 para arriba Todas las demás Este... En general Digamos que los principales Andan en 1, 2% Para arriba O para abajo XRP Este... 8.73 EOS Un poquito más También 4.65 Y... Pues... Ahí va diciendo la cosa Entonces Se ve Un día positivo O al menos Así amanecimos Esta paginita Coin360 Vemos así Para los que son más visuales Este... Cuando Se ve Todo... La mayoría rojo Pues se nota Que hay una tendencia bajista Este... Y ahorita Pues se ve Más verde que rojo El panorama De las primeras Bueno Pues aquí están Casi casi Todas las monedas Las principales Está El tamaño del cuadro También Su dominancia Entonces Esta página Para los que son visuales Creo que Le sirve Bastante Entonces Vemos aquí Pues también se ve Muy muy verde Por acá pues ya vemos Muchas muy muy chiquinininini Es que ni se alcanzan A distinguir Cuál moneda son Pero Pues es el tamaño De lo que tienen En el mercado Entonces Pues aquí Digamos que Se ven Los tres principales Bitcoin Ethereum Y XRP En tamaño Y en verde Vemos aquí El XRP Nos marca 9.12 En CoinMarketCap Estaba en 8.1 Entonces Pareciera como que Sigue subiendo Un poquito más Este El XRP Hay muchas noticias Últimamente Que han estado saliendo Sobre XRP Una plataforma XRapid Que Varios bancos Al parecer Están Enganchándose Y Han hecho pruebas Y en teoría Salió una noticia Ayer Que El próximo mes En octubre Podrían estar ya Poniendo esto En línea O sea digamos En producción Y podría ser Un disparo De esta moneda Entonces Les recomiendo Esta paginita Está muy Muy padre Muy rápido Te puedes dar cuenta Como Como amanecemos Como vamos Durante el día Y Con MarketCap La que También de las más Utilizadas Viendo Las gráficas Aquí vemos Así el panorama General Gráfica de un día De Bitcoin Contra el dólar Estoy haciendo Esta línea Blanca Desde el Aquí fue cuando Llegamos a Ocho mil Casi cuatrocientos O pasaditos Los ocho mil Cuatrocientos Y aquí para acá Estoy haciendo Una Una raya Para marcar La tendencia Que Casi casi Tocó aquí Tocó aquí Y Pues Estamos viendo Este Este panorama Entonces Aquí tenemos El bajón Que Llegamos a los Cinco mil Ochocientos Y cacho Después la Subida Anterior Que llegó A niveles De siete mil Trescientos La caída Tan grande Con este Triángulo extraño Que estaba haciendo Y aquí fue El sábado Que Tuvo Muy muy bajo Volumen Y pum Se nos cayó No perdón Esto es acá Este sábado Que tuvo muy bajo Volumen Este fue Esta fue La anterior Caída Que estuvo Más Más drástica La que Ya todos Esperábamos Pero nos agarró Desprevenidos Tan fuerte La caída Tan rápido Y después Llegamos aquí A niveles De seis mil Ciento Catorce Empezamos a subir Otra vez un poquito Y Esto fue lo que Se nos cayó Este lunes Teníamos ahí otra vez Un triángulo Me acerco un poco Un triángulo Que se estaba formando Con Movimientos En esta zona Entre los Seis mil Quinientos Y los Seis mil Trescientos Setenta Y después tuvimos Esta caída De lunes Empezó A subir Otra vez El precio Y ayer Tenemos Esta vela Que se ve Muy extraña Que Podemos ver Ahorita en gráfica De una hora Cómo se cayó El precio Bastante Y inmediatamente Después Subió Mucho Mucho También Y ahorita Vemos Este Otra vez Es gráfica De un día Cómo se ve La tendencia Para arriba Y estoy Marcando esta línea Desde este punto Hasta Prácticamente Donde se encuentra Con la línea Blanca Y Me coincide Ahí había Marcado Que aquí Es el Treinta De septiembre La decisión De la ETF Para saber Qué va a pasar Llegamos aquí A un cierre De un triángulo Donde se podría Ir para arriba Se podría Ir para abajo Vemos cómo Está El RCI Damos Damos En niveles De 44% Que podríamos Decir Podríamos aquí Poner una Línea Me la hago Un poco Menos Gruesa Que aquí Aquí vemos Que toca 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 Entonces se puede Ver como una Resistencia fuerte El 45% Digo Sí El 45% En el RCI Que es donde está Ahorita Hay mucho Para arriba Y hay mucho Espacio para abajo Y el estocástico Se ve Que va Para arriba Va con una Tendencia Para arriba Aquí sabemos Que cuando se salga De este color Morado Que yo lo tengo Así morado Aquí puede Hacer para abajo O se puede Mantener Como lo hizo En esta última Ocasión Se puede mantener Un tiempo Acá arriba Y puede el precio Ir subiendo Paulatinamente Así es como Se ve el estocástico Aquí si queremos Ver un poquito El detalle Vamos a poner Velas de una hora Vemos la caída Que les platicaba De ayer Como vimos Que iba subiendo Llevaba una Tendencia Para arriba Aquí tuvo Un disparo Se empezó a caer Y aquí A esta hora A las Aquí me marca A las 20 horas Fue como Entre Creo que 5 o 6 De la tarde Vimos esta caída Que llegó Hasta El 6 mil 6 mil 6 mil 100 Y O sea Rompió aquí Nuestro Nuestra resistencia Que teníamos O nuestro soporte Que teníamos Pero no fue Muy No aguantó O sea Los toros Luego empezaron A empujar Para arriba Y vemos Como en la siguiente Hora Subió Hasta 6 mil 546 Y después Ya empezó Se bajó Un poco Al precio Más Normal Y ha estado Lateralizando Desde entonces Ahorita anda En 6 mil 429 Y pues sigue Sigue aquí Moviéndose Si nos vamos Incluso a Gráfico de 5 minutos Para ver Esa caída Y esa Levantada Pues vemos Que La caída Pasó En un lapso De Si es como Una hora Y la subida Es un 5 10 En 15 Minutos Subió Esos Casi 400 450 Dólares Que pasó Este Algunas O muchas De las personas Dicen que Esto tuvo que ver Con el cierre De los futuros Aquí hay Esta otra página Que se llama Crypto Calendar Punto Pro Donde Nos ponen Ahí todos Los eventos Del mundo Cripto Por día Aquí pues es El día de ayer Y teníamos El día de ayer La expiración De los futuros COVE Entonces Yo no he encontrado La hora exacta Pero Varios Youtubers Que he visto Dicen que Coincidió La hora Del cierre De los futuros Con La caída O sea Con esta vela roja Coincidió Con esa hora Y después Alguien Ahí empiezan Las teorías Conspiratorias Y Manipulación Y todo ese Show Pues que alguien No quería Que bajara De estos niveles Por Alguna razón Y le empezó A meter Lana Para que siguiera Esta tendencia Alcista ¿Qué quiere decir Esto? Pues solo el tiempo Lo dirá Algunos Comentan Que Esto podría Indicar Que las Grandes Ballenas Instituciones Etcétera No quieren Que el precio Baje De esta línea De soporte De 6100 Más o menos Este Y aquí Traemos esta Línea De tendencia Alcista También Que pues hemos Estado haciendo Aquí estuve Marcando Bajos Más altos O sea Vemos aquí Un bajo El bajo Más bajo Luego un bajo Más alto Bajo Más alto Bajo Más alto Este Y ahorita Pues Hay que ver Cómo se comporta Pero Podríamos Incluso Decir Que aquí Hicimos Otro Bajo Más alto Entonces Esto es Tendencia Una tendencia Alcista Básicamente Que No Alguien O alguna Institución No quiere Que se rompa Esta Línea Y pues Nos podría Estar indicando Que a lo mejor Hay mucho interés De que no baje Del 6100 Y Eso nos podría Indicar que Pues seguirá Una tendencia Para arriba Pero Realmente Nadie sabe Nadie Supo Entonces Así se ve Bitcoin Ethereum Como se ve Ethereum Vamos a poner El gráfico De un día Se ve Muy Plano Ethereum Muy Podrían decir Aburrido Se fijan Tuvo La caída El 5 De septiembre Y ha estado Lateralizando Bastante Entre 200 Dólares 196 Dólares A 220 Dólares Es lo que yo he visto Que ha estado Bajando y subiendo Hay personas Y que Si agarran Precio aquí Y venden acá Estamos hablando De 15 20% O sea que le pueden Sacar una buena lana Esas caídas Y subidas Pero Pues no se Ha visto Mucho de Ethereum Se ha visto Mejor volumen Últimamente Pero aquí Vemos Las medias Móviles Que están Actuando También Como Resistencia Este XRP Tercer moneda Se ve que va Para arriba El estocástico Para arriba El RCI Este Vemos Aquí como Estuvo tocando Fondo Por acá 0.25 Más o menos Esta Esta subida Que tuvimos Antier Ayer Estuvo Lateralizando Un poquito Y hoy Comenzó El día Con esta subida Ahorita Marca A 0.35 El precio Y vemos Que ya rompió Este primer Media móvil De 20 días Ya rompió Media móvil De 50 días Y pues vamos A ver Si Logra superar La media móvil De 100 Y Esta es la De 200 días Entonces Vamos a ver Que pasa Con XRP Si tienes Ahí invertido En hold Pues Observa Muy muy De cerca Lo que Pueda pasar Y toma Ganancias Cuando empecemos A ver Tendencia Para abajo Litecoin Mismo caso Muy parecido A Ethereum Se ve Muy muy Lateral Este Muy muy Aburridón Entre los 50 Y 50 A 55 56 Dólares Ha estado jugando Este Pues va Muy muy De la mano A lo que Haga Bitcoin 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 Cash Este Ha tenido Todavía un poquito Más de tendencia Para abajo Este ha sido Un poco más Afectado Todavía Que Litecoin Por ejemplo Ethereum Sabemos que Ha estado Muy muy Para abajo Y ahorita Pues se ha estado Manteniendo Bastante Como anda Bitcoin Cash Anda en 435 Ayer tuvo Aquí Estuvo jugando Entre 440 Y 4 Y 412 También Como un 10 15% Si agarraste Abajo Y vendiste Arriba Pues le sacaste Una buena Lanita Este Pero También se ve Muy lateral Y va a seguir A lo que haga Bitcoin Y por último Tu La monedita Esta De Bit2 Como se ve En gráfico De un día Este Habíamos Había marcado Esto El martes Que hice el video Donde Había caído Y Había marcado Que tal vez Podría llegar A bajar Y hacer Esta subida Pero Después de esta bajada Empezó a subir Y ahorita Se encuentra En un precio De 0.87 Y Pues vamos a ver Si Continúa Con este triángulo Y aquí Pues igual Marque Lo que es El ETF Que se puede ir Para arriba O para abajo Y pues Bueno amigos Con eso Este Termino Nada más Quería mostrarles Las gráficas Les digo Yo no me considero Para nada Un analista Este Estoy muy Son son Todavía A lo mejor Dentro de Un año De Seguir viendo Esto A diario Pues ya puede Agarrar un poco Más de experiencia Y pueda Este Ser diferente La cosa Pero por lo pronto Este Pues les paso Más bien Las gráficas Comentarios Que he escuchado Que se me hacen Coherentes Y pues Algo ahí De análisis Que hago Que sepan Cómo va el mercado Y qué es lo que Se espera Entonces Pues ahorita Los ojos Están puestos Aquí en XRP Que la última Que la última vez Que tuvo Un disparo Ahí salió Aparte de la noticia Esa de XRapid El CEO De XRP Dijo Que ya Comenzó Su momentum Y que se va a ver Algo exponencial Obviamente Es el CEO De esa misma empresa Pero Pues vamos a ver Se ven varios bancos Ya involucrados Y pues Yo creo que Si se lanza Al mercado Pues si podría Este Verse algo La última vez Que XRP Se disparó En un mes Se disparó 12 veces Su valor O sea 12 veces Creció su valor En un lapso De un mes Entonces Sabemos que es una moneda Que cuando se dispara Se dispara Y te puede dar Muy muy buenas Ganancias Pero pues como todo Esta no es Una Es una asesoría Profesional Yo no soy un asesor Profesional Simplemente Te platico Lo que yo Estoy viendo Pues con eso Me despido Muchachos Que estén muy bien Buen día Y nos vemos El día de mañana Con las noticias Chao